Ahora sí, esta es la carroza de la cenicienta, hecha a base de, es una calabaza de verdad, sus llantas, el cochero, el cochero es de olote. Los caballos también. Los caballos también, de olotes. Los pelitos de los caballos son de los, del elote. De los pelitos y todo, todo del maíz, la calabaza, las semillas.